Bien, la ciudad de Bella Vista instaló recientemente una caja para depositar medicamentos que no necesita y que no son deseados. El departamento de policía quiere que esas drogas sean guardadas en un lugar seguro mientras son destruidas. La caja estará disponible de 7 de la mañana a 8 de la noche los lunes hasta los viernes y de 8 de la mañana a 6 de la tarde los sábados y los domingos. Usted puede llegar y llevar sus medicamentos vencidos o que ya no utiliza a esta caja y serán destruidos adecuadamente por las autoridades.